Con mucho cariño para todo el norte de Potosí A mí no me gustan las amápolas, a mí no me gustan las amápolas Me gusta quedarme con ellas sola, amápolatica A mí sí me gustan las azucenas, a mí sí me gustan las azucenas Cuando se acaricia se van mis penas, amápolatica Nuná o hay un asfamina, buscay que amápolatica Nuná o hay un asfamina, buscay que amápolatica Son corso a mí sí, pasú a chikuni, por acá te pinta Son corso a mí sí, pasú a chikuni, por acá te pinta Caprichitos tienen enamorador, exigentes tienen enamorador Pero de casarse no tienen nada amápolatica Ella solo quiere ser consentida, ella ahora se ha vuelto muy presumida Ya no como el agua, deja que aquí para amápolatica Nuná o hay un asfamina, buscay que amápolatica Nuná o hay un asfamina, buscay que amápolatica Son corso a mí sí, pasú a chikuni, por acá te pinta Son corso a mí sí, pasú a chikuni, por acá te pinta De querer se quiere con toda el alma De querer se quiere con toda la vida De noche, de día, con alegría amápolatica Amápolatica, 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 amápolatica Y a mi sí, ya o hay zapachisita amápolatica Nuná o hay un asfamina, buscay que amápolatica Nuná o hay un asfamina, buscay que amápolatica Son corso a mí sí, pasú a chikuni, por acá te pinta Son corso a mí sí, pasú a chikuni, por acá te pinta Amápolatica, 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 amápolatica Son corso a mí sí, pasú a chikuni, por acá te pinta Amápolatica, 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 amápolatica Amápolatica, 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 amápolatica Son corso a mí sí, pasú a chikuni, por acá te pinta Son corso a mí sí, pasú a chikuni, por acá te pinta Amápolatica, 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 amápolatica Son corso a mí sí, pasú a chikuni, por acá te pinta Son corso a mí sí, pasú a chikuni, por acá te pinta Esto va dedicado para todos los mentirosos Con más alegría, con más sentimiento de Wilbert Ay, todo es mentira, Lidia Decías que tú me querrías Pero mentiras, todo era falso Tu rapaz, que tú me amabas Mentira, todo era falso Decías que tú me querrías Pero mentiras, todo era falso Tu rapaz, que tú me amabas Mentira, todo era falso Decías que tú me querrías Son puras mentiras y falsedades Besabas mis labios y hasta llorabas Mentira, todo era falso Decías que tú me querrías Son puras mentiras y falsedades Besabas mis labios y hasta llorabas Sin embargo, todo era mentira Ingracias Ingracias Besabas mis labios y hasta llorabas Desgracias Delicol Debesabas mis labios y hasta llorabas Los verdes, que tú me querrías Disabas mis labios y hasta llorabas Decías que tú me querrías, pero mentiras, todo era falso Una falsa, tú me amabas, mentiras, todo era falso Decías quererme con vanidades, con puras mentiras y falsedades Besabas mis labios y hasta llorabas, mentiras, todo era falso Decías quererme con vanidades, con puras mentiras y falsedades Besabas mis labios y hasta llorabas, mentiras, todo era falso ¡Qué bonita cantas, Libia! Para toda Bolivia, con tu grupo Chalanta Decías que tú me querrías, pero mentiras, todo era falso Besabas mis labios y hasta llorabas, mentiras, todo era falso Decías que tú me querrías, pero mentiras, todo era falso Besabas mis labios y hasta llorabas, mentiras, todo era falso Decías quererme con vanidades, con puras mentiras, con puras mentiras y falsedades Besabas mis labios y hasta llorabas, mentiras, todo era falso Decías quererme con vanidades, con puras mentiras y falsedades Besabas mis labios y hasta llorabas, mentiras, todo era falso Besabas mis labios y hasta llorabas, mentiras, todo era falso Besabas mis labios y hasta llorabas, mentiras, todo era falso Besabas mis labios y hasta llorabas, mentiras, todo era falso Besabas mis labios y hasta llorabas, mentiras, todo era falso Besabas mis labios y hasta llorabas, mentiras, todo era falso Besabas mis labios y hasta llorabas, mentiras, todo era falso Besabas mis labios y hasta llorabas, mentiras, todo era falso Besabas mis labios y hasta llorabas, mentiras, todo era falso Esto va dedicado para todas aquellas mujeres Que tienen miedo a volverse enamorado Me da miedo quererte, tengo miedo a aceptarte Y yo no sé qué haría nuevamente contigo Me da miedo quererte, tengo miedo a aceptarte Y yo no sé qué haría nuevamente contigo A mí me han engañado, a mí me han traicionado De sufrir nuevamente, eso yo no quisiera A mí me han engañado, a mí me han traicionado De sufrir nuevamente, eso yo no quisiera Qué bonito cantas, mía, con más sentimiento Dale, ña, ñay Ay, qué lindo ¡Tagiricuta! 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 Ya no soy una niña No soy adolescente No puedes engañarme Con palabras bonitas Quiero vivir solita Quiero vivir mi vida Me da miedo quererte No quiero llorar otra vez Quiero vivir solita Quiero vivir mi vida Me da miedo quererte No quiero llorar otra vez Jamás volverás al 17 Te canta Wilmer Urquieta No quiero llorar otra vez Me da miedo quererte, tengo miedo a aceptarte Yo no sé qué haría nuevamente contigo Me da miedo quererte, tengo miedo a aceptarte Yo no sé qué haría nuevamente contigo A mí me han engañado, a mí me han traicionado De sufrir nuevamente, eso yo no quisiera A mí me han engañado, a mí me han traicionado De sufrir nuevamente, eso yo no quisiera Esa zapatea de mí, te doy unispa Se sufre, pero se aprende Me da miedo quererte, tengo miedo a abrazarte ¡Que baile mi amor! ¡Vacos y boom! ¡Vacos y boom! Esta canción va dedicada para todo el norte de Potosí ¡Vacos y boom! ¡Vacos y boom! ¡Vacos y boom! ¡Vacos y boom! Yo sabía, presentía, que tu cariño en mi vida no duraría Porque sabía que te amaba con locura y tú te volaste de mis sentimientos Porque sabía que te amaba con locura y tú te volaste de mis sentimientos Yo sabía, presentía, que tu cariño en mi vida no duraría Esa guitarra, ¿cómo has sentido? Tú te ríes, tú te burlas de mi cariño en mi alma toda la vida Tú te ríes, tú te burlas de mi cariño en mi alma toda la vida No juzgues a nadie de tus sentimientos, mañana puede ser causa de tu pobreza No juzgues a nadie de tus sentimientos, mañana puede ser causa de tu pobreza Esta canción va dedicada para mi sobrino Benmar Basagoitia, allá en España Y para todos los residentes bolivianos de Wilmer Uquieta Yo sabía, presentía, que tu cariño en mi vida no duraría Yo sabía, yo sabía, presentía, que tu cariño en mi vida no duraría Porque sabía que te amaba con locura y tú te volaste de mis sentimientos Porque sabía, yo sabía que te amaba con locura y tú te volaste de mis sentimientos Estoy con más sentimiento No juzgues a nadie Para todo el norte Potosí No juzgues a nadie Esto va dedicado para todas las mujeres orgullosas Con más alegría Añadí que yo me voy Cada que te molestas Que se vaya, que se vaya Y ya no la voy a rogar Que se vaya, que se vaya Y ya no la voy a llamar Muchos amores vendrán Quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya Y ya no la voy a llamar Que se vaya, que se vaya Y ya no la voy a rogar Que se vaya, que se vaya Tendrán muchos mejores Esa guitarra Dale Miguel con sentimiento hermano Y ya no la voy a llamar Y ya no la voy a llamar Que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya Y ya no la voy a llamar Muchos amores vendrán Quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya Y ya no la voy a llamar Que se vaya, que se vaya Y ya no la voy a rogar Si tú quieres marcharte Si tú quieres dejarme, ojalá no te arrepientas, ojalá nunca me busques 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 Esta canción va dedicada para todos los residentes machenos Y en especial para el pueblo de macha con todo cariño ¡Cierre la macha! En la plaza del pueblo de Macha Tú me juraste nunca olvidarme En la plaza del pueblo de Macha Tú me juraste nunca olvidarme No te desprecio ni te recobro A lo contrario que seas feliz No te desprecio ni te recobro A lo contrario que seas feliz ¡Ajá, ay! ¡Pues tres mamacheyitas con más sentir! 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 ¡Qué bonita! ¡La mamá está a España! ¡Cuánto pueblo libia con más sentimientos! En la plaza del pueblo de Macha Tú me juraste nunca olvidarme En la plaza del pueblo de Macha Tú me juraste nunca olvidarme No te desprecio ni te recobro A lo contrario que seas feliz No te desprecio ni te recobro A lo contrario que seas feliz ¡Ale! Te recuerdo de esos carnavales ¡Malabintas machillas! ¡Oh, soy babay! ¡Malabintas machillas! ¡Talabintas machillas! ¡Malabintas machillas! ¡Malabintas machillas! Con más alegría Bobita Se sufre, pero se aprende Anda no más que decirte No quiero nada para un recuerdo Así te canta Wilber Unquieta Anda no más si quieres irte Vete no más, no te detengo Pero eso sirve pa' tus cosas No quiero nada para el recuerdo Anda no más si quieres irte Vete no más, no te detengo Pero eso sirve pa' tus cosas No quiero nada para el recuerdo Lleva tus cosas No quiero nada para el recuerdo Ese retrato que estamos juntos Son peluendos, llévate el tuyo Así había sido nuestro destino Pa' separarnos tarde o temprano Ese retrato que estamos juntos Son peluendos, llévate el tuyo Así había sido nuestro destino Pa' separarnos tarde o temprano ¡Ese charañito! ¡Nericuzco! Anda no más si quieres irte Vete no más, no te detengo Pero eso sirve pa' tus cosas No quiero nada para el recuerdo Anda no más si quieres irte Vete no más, no te detengo Pero eso sirve pa' tus cosas No quiero nada para el recuerdo Así canta tu grupo Chaganta Cañar y cruz, pala y con mazalería Acudibú Iglesia, poquitumantes, huyau aquí mancas Iglesia, poquitumantes, huyau aquí mancas Al lado de tu ventana hay una paloma Cuidado con que no pierdas como me has perdido Aguílo este, 키, túpomaylo soy Aguílo este, Whopomaylo, букв Gosur Aguílo este, Puamaylo, azul, azul. Aguílo este, kuapauaylo soy ¿Ya queréis? Chucha y quita esta licuía, mi hermana chusmananca Chucha y quita esta licuía, mi hermana chusmananca Guagua, raso, tis y guaspa, sopa el día o agua tanca Donde sembraron campo de cenizas que tanto Donde sembraron campo de cenizas que tanto Por eso poco a poquito me estás engañando Por eso poco a poquito me estás engañando ¡Ay! ¡Cóntale qué es mi amor! ¡Poco a poquito! ¡Cóntale qué es mi amor! ¡Cuidado con que no pierdas como me has perdido! ¡Cuidado con que no pierdas como me has perdido! Por eso poco a poquito me estás engañando ¡Cuidado con que no pierdas como me has perdido! ¡Cuidado con que no pierdas como me has perdido! ¡Cuidado con que no pierdas como me has perdido! ¡Cuidado con que no pierdas como me has perdido! ¡Cuidado con que no pierdas como me has perdido! ¡Cuidado con que no pierdas como me has perdido! ¡Cuidado con que no pierdas como me has perdido! La doy que imanta es ripusa, la doy que imanta chicasa, la doy que imanta es ripusa. La doy que imanta es ripusa, la doy que imanta es ripusa, la doy que imanta es ripusa, la doy que imanta es ripusa. La doy que imanta es ripusa, 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 la doy que imanta es ripusa. A mí me serán sin más motivo Por tal razón es que yo me alejé Y mamá ya nunca te gusta A mí me serán sin más motivo Así nomás hay que alejarse La doy que imán te repuso La doy que imán te chingas La doy que imán te repuso Y mamá ya nunca te gusta O a mí me gusta La doy que imán te repuso La doy que imán te repuso La doy que imán te repuso Y mamá ya nunca te repuso O a mí me serán sin más motivo Por tal razón es que yo me alejé Y mamá ya nunca te repuso O a mí me serán sin más motivo Por tal razón es que yo me alejé Y mamá ya nunca te repuso O a mí me alejé O a mí me alejé Esta canción va dedicada para todo el norte de Potosí De parte de tu grupo Chayanta Con más alegría Te pusiste orgulloso Y me alejé Pero ahora estás pagando Ese orgullo para siempre Pero ahora estás pagando Ese orgullo para siempre Un día te recordarás De este amor tan querido Aún más tarde te llorarás De no haberme querido Un día te recordarás De este amor tan querido Aún más tarde te llorarás De no haberme querido Con mucho cariño Para un amigo Herminio Escalante Este vainito es para ti hermano Cuando yo te quería Te pusiste orgulloso Y me dejaste Pero ahora estás pagando Ese orgullo para siempre Pero ahora estás pagando Ese orgullo para siempre Un día te recordarás De este amor tan querido Aún más tarde te llorarás De no haberme querido Un día te recordarás De este amor tan querido Aún más tarde te llorarás De no haberme querido ¡Voyurispo! ¡Ay! ¡Con sentimientos! ¡Dale Miguel! ¡Rompa esas guitarras hermanos! Cuando yo te quería, te pusiste orgulloso y me dejaste Cuando yo te quería, te pusiste orgulloso y me dejaste Pero ahora estás pagando, ese orgullo para siempre Pero ahora estás pagando, ese orgullo para siempre Un día te recordarás de este amor tan querido Aún más tarde llorarás de no haberme querido Un día te recordarás de este amor tan querido Aún más tarde llorarás de no haberme querido Se sufre pero se aprende, tarde o temprano llorarás Cari, 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 cospa ¡Sacos de puta! Dale con más fuerza Es el charanguito con más alegría ¡Sacos de puta! ¡Sacos de puta! ¡Sacos de puta! ¡Sacos de puta! A la naranja madura, por cierto Se le chupa la dulzura, por cierto A la mujer traicionera, por cierto Se le quita la dulzura, por cierto ¡Sacos de puta! A la naranja madura, por cierto Se le chupa la dulzura, por cierto A la mujer traicionera, por cierto Se le quita la dulzura, por cierto ¡Feliz palivia con más sentimiento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!